qué tal mi gente bonita de michoacán para el mundo estamos en la tierra de juan gabriel en la tierra de marco antonio de solís casi nadie hay no más pero pues vamos a escuchar la música de un chavalón que anda pegando mucho en eeuu y acá en méxico también él es luisillo pineda y la fascinante vamos a escucharlo como cantan como tocan y vamos a platicar con ellos y échale nunca voy a olvidarme del rancho siempre voy a sentirme orgulloso como extraño sus calles de tierra cuando bebíamos agua del pozo a las cuatro los gallos cantaban a las cinco ladraban los perros a las seis el molino da vueltas y al trabajo van los jornaleros no 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 perfecto oye cuáles son las redes sociales para que la gente te siga a la banda y todo en facebook lucillo pineda la fascinante en instagram banda la fascinante y lucillo pineda y en youtube lucillo pineda la fascinante pues a toda la gente que nos mira allá en eeuu allá en oregon en washington allá en california en texas también donde hay mucha gente de michoacán y no nada más de michoacán la gente de sinaloa de durango la gente de guanajuato de aguascalientes san luis potosí guerrero porque anda vemos que andas por todos lados trabajando bendito dios si así es bueno todo el país es este es importante y pues bueno a través de tus redes también queremos llegar a mucha gente que no hemos llegado que no conoce nuestra música y pues en eeuu también obviamente ya va a empezar la gira en el 5 de abril estamos en texas a partir de abril vamos a texas pues california así vamos estén pendientes las redes sociales apoyan a nuestro amigo lucillo pineda que le canta el rancho a la gente del pueblo no se olviden vámonos con esto que dice así inspiración de lucillo pineda y la fascinante y en agosto se tornó la relación tan difícil que a los dos intoxicó alguien alguien más se había metido alguien más se había metido en tu fiebre lo he sabido y en diciembre todo ya se terminó el mes número doce de todos se nos fue no fue desde diciembre que te fuiste con aquel y me dejaste solo abandonado cuando todo te he entregado cuando más necesitaba yo de ti el mes número doce me recuerda su canción fue en ese diciembre que partiste el corazón este hombre de ti enamorado te dio su vida todo un año y merecía aunque hacía una explicación el mes número doce me duele sin tu amor no 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 Se lo juro, no hay comparación Por las noches en la luna aparecen Y las estrellas con su resplando La ciudad es bonita, no hay duda También tiene sus lindos encantos Si volviera a nacer, pediría El hacer otra vez en el ranchío Gracias y miren ahora es el público que tenemos Espectadores, saludos Suscríbanse al canal de YouTube Margarito Music Para que vean esta bonita entrevista Esta bonita plática, más que nada Conociendo un poquito más de esta gran banda De Luisillo Pineda y la fascinante Ahorita van a echar otra Claro que van a tomar una completita Suscríbanse a nuestro canal y gracias amigo Gracias Margarito Music Estamos ahí en contacto, muchas gracias Luisillo Pineda y la fascinante A todos, a todos los integrantes Saludos chavalones, gracias Gracias Dios los bendiga, ánimo, saludos